Parece ser que... que llegó la hora, ¿no? Pensaba que iba a tardar más en grabar este vídeo, pero... al parecer no. Este vídeo va a ser diferente al resto. Seguramente conforme vayan pasando los minutos os daréis cuenta de que no es un vídeo como los anteriores. No es un vídeo de humor. No es un blog normal y corriente, sino es un vídeo informativo. Tengo que decir adiós a España durante tres años como mínimo por razones de familia. Se me hace muy difícil decir adiós a todo porque aquí lo tengo todo. Tengo mis amigos, tengo mi familia, tengo mi colegio, tengo todo, tengo mi vida, tengo los sitios donde yo voy, sí, mis costumbres, mi forma de hablar, mi forma de ser con mis amigos, mis chorradas, mis cosas sin sentido. Tengo mis blogs, que acabo de empezar, pero los quiero continuar aquí. Y me tengo que ir. Me voy allí, no tengo nada. Solo tengo una casa, ya creo que mis padres han mirado un colegio para mí, un instituto. No tengo amigos. Voy a perder todo. No sabía si hacer este vídeo porque tampoco quiero dar pena. No, no me quiero poner aquí a llorar delante de la cámara, pero sí quiero que la demás gente lo sepa o alguna con la que ya no tengo mucho contacto. Quiero que sea una de las vías por las que se puede enterar, sea esta YouTube. El canal de YouTube lo voy a seguir teniendo. Espero poder hacer vídeos más seguido porque allí voy a tener mucho más tiempo. Voy a echar de menos a todos mis amigos de aquí, a todos. Voy a echar de menos los momentos que hemos compartido en estos 11 años que llevo aquí en España. Voy a echar de menos nuestras risas, nuestras quedadas. Cuando alguien se venía aquí a dormir a mi casa, voy a echar de menos todo porque mi sitio está aquí y sí o sí me tengo que ir. Hará cuatro meses que los he intentado disfrutar al máximo, sobre todo con mis amigos, pero sé que nunca va a ser suficiente los momentos que haya pasado con ellos. Me va a costar un montonazo dejar a todos aquí, dejar mi casa, dejar todo y tener que decir adiós. Perdón, pensaba que no iba a llorar, pero al final sí acabo llorando. El primer amigo así especial que se me viene a la mente ahora es mi amigo Javi, que sale en el vídeo de Puerto Banul. Él también es mi vecino y sé que lo voy a echar muchísimo de menos. Sé que mi vida no va a ser lo mismo sin él. Me va a costar mucho encontrar a alguien como él y sé que no lo voy a encontrar. Es imposible. Otra personita que se me viene a la cabeza es mi amiga Paula, que no la conocéis mucho, no la conocéis. Pero es una chavala que conocí este año y en unos pocos meses hemos hecho una relación muy fuerte, como de hermana. Y últimamente no lo estamos viendo mucho, pero... No puedo hablar. Ojalá estas lágrimas fuesen de alegría, pero no lo son. Es muy duro, ¿eh? Ahora quedaré como una brincada o algo así, pero no sé qué decir. Millones de nombres en la cabeza ahora mismo que se me cruzan así y me emociona pensar que no voy a poder compartir con ellos el día a día. Hablar tranquilamente de nuestras cosas sin que haya un océano por medio. No vamos a poder compartir los días de playa, las salidas, los días de compras, las cenas, comiendo pizza en una plaza, todos los momentos que nunca los voy a olvidar. Nunca, nunca. Amigas, amigos que son especiales, que tienen algo que sabes que solo ellos lo poseen, ¿no? Son gente única. Y no voy a encontrar a nadie como ellos. Es imposible. Son... Son irreemplazables. Es una pena tener que despedirme así, de esta gente que vale tanto. Es una pena tener que irme de este país que cada vez va más para atrás, pero que poquito a poco estamos intentando llevarlo para adelante. Es una pena abandonar sueños que tenía aquí. Es que si me mudase a Madrid o a Barcelona, me encantaría la vida, me costaría mucho. Pero bueno, al menos estaría más cerca, ¿no? Igual sería una cagada, pero estaría más cerquita. Estamos a seis horas, diez horas en coche, por ahí. Pero es que ahora estoy a trece y en avión. Les quería dar las gracias a toda esa gente que me ha estado apoyando en todo momento. Que no se ha cansado de mí. Que ha estado compartiendo momentos que no se me van a olvidar en la vida. Momentos especiales, momentos tristes, momentos divertidos, insólitos, raros. Momentos en los que te quieres morir de la vergüenza que pasas. Me gustaría que esto fuese un... Hasta siempre. Y no un hasta nunca, ni un adiós. Gracias y... Y hasta siempre.